Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar sobre la coyuntura política, sobre lo que sucede en nuestro país con Carlos Neuhaus, él es presidente del PPC y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, Mayra. Gracias por la entrevista. Buenas noches. Buenas noches. Ya quería preguntarle, empezar la entrevista preguntándole cómo enfrentar el proceso electoral de cara al 2026. Con una cantidad de partidos y candidatos tan amplia. Por ejemplo, tenemos de 50 a 60, es lo que se prevé. Es increíble, ¿no? Ahora, estaba escuchando las noticias que en Ecuador hay como 17 partidos y creo que ellos tienen elecciones a principio del próximo año y estaban preocupados. O sea, si vieran lo que está sucediendo en el vecino del sur de ellos, estarían simplemente preocupados. Creo que aquí lo que hay que hacer es algunas medidas para fomentar que los partidos se junten. Por ejemplo, no penalizar las fusiones de manera tal que si se quieren juntar cuatro partidos en uno solo, por decir, esto podría ayudar. Hay otra posibilidad que algunos están planteando que es la de que, digamos, se junten partidos, vayan a los que son las cámaras, diputados y senadores ahora, por separado, pero se pongan de acuerdo en una plancha presidencial. Entonces eso podría juntar partidos, fortalecer una plancha y lanzarse. Lo que se puede hacer al revés, digamos, si se puede hacer al revés, es posible hacerlo de esta manera. Por ejemplo, hay partidos que se lanzan y no van con plancha presidencial. Entonces, es cuestión de ir haciendo trabajar la imaginación y con esta legislatura tratar de buscar fórmulas que permitan esta cosa. Y en el PPC, señor Neuhaus, ¿cómo se alistan para enfrentar esta coyuntura y si así se entre en esta dispersión del voto que termine de favorecitar propuestas que puedan ser buenas para el país? Mire, lo que se está pensando es, bueno, nosotros ya como partido, primero somos un partido institucionalizado. No es que por acá alguien tiene un partido y busca candidato y un candidato que está solo, busca dónde afiliarse. Entonces empiezan a recoger amistades así por cualquier lado y arman un partido y todos recién se conocen. En el PPC, por ejemplo, ya todos, bueno, no todos nos conocemos, pero la gran mayoría se conoce. Hay una filosofía, hay ideas, hay cosas de base, hay planes de gobierno ya de varios años, lo que se están haciendo se están actualizando. Por ejemplo, ya tenemos como 100 personas trabajando en plan de gobierno. Y estamos todos los días creciendo en distintos distritos y en provincias. La semana pasada yo he estado con el ingeniero Fernando Sillones en Juliaca y en Puno, por ejemplo, ahí entendiendo y escuchando qué es, cuál problemático es el tema de la minería informal, ilegal o en proceso de formalizarse. Entonces, cuáles son las causas e intercambiar ideas. Por ejemplo, qué se puede hacer para que esta cosa no continúe así. Estamos viendo zonas económicas especiales. En fin, hay una serie de ideas que se están diseñando, por ejemplo, para una zona tan compleja como Puno. Bien. Y qué es, por ejemplo, en este contexto que se habla de incentivar la formación de alianzas electorales, pero hasta ahora el Congreso no tiene una voluntad en este sentido. Y es más, el presidente, el jurado nacional de elecciones, se ha opuesto a que se reduzca la valla para formar alianzas. Mire, yo creo que el presidente, el jurado nunca ha estado en un partido político. Entonces, no conoce las cosas por dentro. Una cosa es teorizar desde afuera, desde los libros, chequeando con otros lados, pero aquí lo que es una casuística especial la que nosotros tenemos. Muchos países, España, el Partido Popular es la fusión de otros partidos que en algún momento están separados y se han unido. Entonces, hay el PSOE, el Partido Popular, y por ahí hay Vox, pero no hay más de tres o cuatro partidos con fuerza, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir buscando, ¿no? En Argentina sucedía algo parecido también. Entonces, tenemos que buscar que la gente busque unirse. Hay mucho, digamos, ego, ¿no? Oye, yo quiero ser presidente, entonces yo soy el sol, ahora hay que conseguir todas las estrellas a mi lado, y así no es, pues. Tenemos que... Todos dicen, no, yo agarro algo limpio. Mire, en todos lados se cuecen a Vox. O sea, hay gente que sale de un lado, va al otro. Por lo menos un partido ya más o menos institucionalizado sabe quién es quién, ¿no? Entonces, hay una manera de tener un filtro. Y hoy en día, con inteligencia artificial y con todas las herramientas que nos da la tecnología, se puede averiguar, pues, quién es quién, ¿no? Basta con googlear, si existe tal palabra en el idioma de castellano, y empezar a averiguar quién es quién, a veces uno se encuentra con algunas sorpresas, ¿no? Y por supuesto, quien no camina no se tropieza, pero por lo menos si hay alguien que sale y de repente ni siquiera figura en Google, entonces habrá que preocuparse, ¿no? Porque, ¿de dónde salió este señor? ¿Qué ha hecho en su vida? De repente no ha hecho nada, ¿no? Entonces, toda esa gente que, porque alguna vez salió en la televisión o tuvo su momento de gloria hace algunos años, tiene que darse cuenta, pues, que el periodismo está primero, ¿no? Primero son los intereses del país. Pongan sus egos. Nosotros, como PPC, siempre el doctor Bedoya nos decía, primero es el país, después son las personas, ¿no? Y en ese sentido, señor Neuhaus, ¿cómo está trabajando el PPC en este momento para conformar un frente con otras fuerzas con las que coincidan, quizá, programas, principios e ideas para reactivar al país? Mire, nosotros hemos venido trabajando, hemos venido dialogando con muchos movimientos, partidos o gente que está en proceso de lograr sus inscripciones, ¿no? Pero hay una fecha, por ejemplo, el 7 de octubre, ¿no? El 7 de octubre es la última fecha para inscribir a los que quieren candidatear para elecciones municipales o regionales. Entonces, en este momento todos están enfocados en ese tema. Esperemos que pase el 7 de octubre y que reanudar estas conversaciones conforme ya se están reacomodando las fichas, llamémosle así, ¿no? Ya a partir de, digamos, de julio ya sabemos quiénes son los que pueden ser candidatos al Congreso, a la presidencia, etcétera, ¿no? Porque ya tienen que haber estado inscritos en un partido, ¿no? Claro. Y en un sondeo previo, ¿con qué partidos el PPC se aliaría y con cuáles no? No, mire, a ver, yo no quiero entrar a esto porque, de repente, la otra vez, por haber conversado con un amigo que es el líder de un partido que se acaba de formar, su gente, pues, yo quedé en una cosa y por ahí su gente empezó a decir, a rajarse las vestiduras, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa cuando no tienen, pues, ciertas disciplinas y recién se están conociendo, ¿no? Pero, mire, todos los que creemos en la democracia, en la dignidad de la persona humana, todos los que creemos que todos somos por igual, todos somos iguales, que todos tenemos derecho a oportunidades, los que creemos en la libertad de empresa, en definir y acotar el rol del Estado para que no esté sucediendo lo que está sucediendo con Petro Perú, ¿no? Porque el nombre de decirle empresa estratégica nos está llevando, nos está arrastrando. Es muy posible que si se le sigue poniendo dinero a Petro Perú, el Perú va a incumplir la meta de déficit fiscal y nos puede, este, eso, bajar el grado de inversión, lo cual va a repercutir que nos presten dinero a mayores costos. Entonces, vamos a tener que pagar más por nuestras deudas. Entonces, nosotros creemos en la libertad de empresas, una definición, ¿no? Es tanto sector privado como sea posible y tanto sector público como sea necesario. Creemos que el rol del Estado es servir a la ciudadanía, es darle una buena educación, darle, digamos, la seguridad, darle salud, darle la infraestructura que se necesita para que el país funcione y dejar al Estado, digamos, al privado para que desarrolle el sector empresarial. Y si quiere ayudar el sector privado, pues, con alianzas público-privadas, con obras por impuestos, usted puede avanzar bastante en los temas de inversión en general, ¿no? Y la inversión privada es el 80% o más de la inversión que es del Estado, ¿no? Entonces, o sea, de la inversión total, 80, un poco más por ciento es privado. Hablando de Petro Perú. Y el saldo invierte el Estado. Hablando de Petro Perú, el directorio, su directorio, con personas que son reconocidas, ha renunciado y ayer escuchábamos a Pedro Gamio hablar sobre lo que se ha tratado de decir como que Petro Perú se quiere privatizar y esa no era la idea, porque se le puso tres propuestas al Ejecutivo, pero el Ejecutivo no ha dado ninguna respuesta y lo que más bien se ruberea es que personas cuestionadas, como por ejemplo Oscar Vera y el señor Chira, podrían volver al directorio. Bueno, mire, nosotros hemos sacado un comunicado, un segundo comunicado sobre Petro Perú y decimos que es, en ningún lado se ve que aquellos que causan el problema son los llamados a resolverlo, ¿no? Eso en ningún lado funciona, porque ellos son parte del problema. O sea, y regresar a este esquema es, Dios nos coja confesados, pero eso no debería suceder, ¿no? No debería suceder, pero es un síntoma de que la presidenta no está siendo bien asesorada. Mire, espero, deseo que la presidenta recapacite en estos días, no piense con seriedad, porque la gente, este es un directorio de lujo y que sí tiene mucho amor por su país, ¿no? Una cosa es pensar distinto, tener un enfoque distinto, y otra cosa es querer a su patria. No puede ser que uno se arrogue el derecho a decir yo amo a mi país y los que no piensan como yo no lo aman, ¿no? Cada uno puede estar equivocado, pero es como decir, yo no quiero, yo quiero a mis padres, pero los otros no los quieren, mis hermanos no, pero todos los queremos a nuestros padres de alguna manera, ¿no? Quizás hay distintas formas de quererlo, pero que de ahí a, digamos, caer en el error de, incluso de decirles que se quiere privatizar, nada, el tema de copetrol en Colombia, por ejemplo, tiene el Estado, tiene 51%, y la empresa se maneja como si fuera una empresa privada eficiente. Sí, pero no lo entiendo. Pero Perú varias veces se ha estado haciendo todos los esfuerzos para ser una empresa, digamos, eficiente y competitiva, y bueno, el problema es la empresa pública que puede tener una temporada de funcionarios de muy buen nivel, y viene pues un gobierno tipo Castillo y que ponen a llevar y los 40 ladrones, ¿no? Claro, pero vamos a después, ¿no? Ya no estamos en el gobierno de Pedro Castillo, tenemos una presidenta que sí estuvo en su plancha, que supuestamente como que le iba a dar el giro a las cosas, pero tenemos un problema. Sí, pero sí pues ha estado gente metida en la época de Castillo, ¿no? O sea, que han estado, que son parte del problema, hay gente que tiene una capacidad y una habilidad tremenda de supervivencia y de flotabilidad, ¿no? Y señor Neuhaus. Entonces, aquí, y para terminar el punto, ¿no? Sí, los peruanos pueden hacerlo, pero en el exterior nadie cree que las cifras que produce de Petro Perú son cifras correctas. Para eso se estaba, digamos, buscando alguna empresa internacional que valide los números y le dé la tranquilidad a los actores de que los números son correctos. Aquí a Petro Perú nos han estado engañando por mucho tiempo y escondiendo las cifras. Estamos diciendo problemas que están equivocados, ¿no? Sí, justo. Nos han estado engañando con las cifras. No han sido transparentes. Y cambiando de tema, señor Neuhaus, esta semana falleció Alberto Fujimori hace unos días. ¿Y cuál cree usted que será la incidencia en el proceso electoral de la muerte de Alberto Fujimori? Mire, yo creo que todavía esto lo vamos a ir viendo conforme pasen los días, ¿no? Es muy pronto adelantar o adivinar, tener una bolita de cristal. Algunos piensan que esto va a debilitar mucho a Fuerza Popular. Otros dicen que todo lo contrario. Pero, digamos, algún amigo me decía esto va a ser un parte de aguas, o sea, antes y después de Fujimori, ¿no? Entonces, yo diría, veamos cómo se van desenvolviendo los días. Y lo que sí el Perú necesita, ya no está, pues, este, el expresidente Fujimori, ya no está, este, ya muchas de las personas que trabajaron con él ya están o en el cielo o en el retiro, ¿no? Y, este, entonces, este es un borrón y cuenta nueva en la política. ¿Cree que marca, entonces, la muerte de Alberto Fujimori un antes y un después? Creo que sí, creo que sí. Ahora, ¿cuál va a ser el desenlace? Todavía no lo sé. Bueno, el PPC se aliaría con... Vamos a ver cómo se desenvuelven los días. ¿Perdón? Le preguntaba si el PPC se aliaría o haría alianza con los Fujimoristas, si no han pensado en algún momento. Mire, yo al inicio, al inicio de la entrevista dije cuáles son los parámetros, ¿no? De los cuales el PPC buscaría alearse y también, este, y reforzaría también el tema, pues, de la idoneidad moral, ¿no? Este, digamos, ya haciendo borrón y cuenta nueva, también hay gente honorable en Fuerza Popular, ¿no? Este, y gente que ha colaborado en en las ideas de la modernización del país, etcétera. O sea, hay que ver esto, ¿no? Yo no digo ni sí ni no, este, vamos a ver cómo se van desenvolviendo los días y creo que los peruanos que pensamos en algo superior, que ponemos como prioridad a nuestro país, debemos unirnos y de ahí son los valores de la democracia, los valores morales y definir el rol del Estado, ¿dónde debe estar? El enfoque del Estado debe estar en lo social. El Estado, el gobierno que venga, tiene que dedicarse a los temas sociales y dejar que, digamos, la actividad privada sea la que sea el motor de la economía. Dentro de las reformas que se verán en el Congreso, hay una que tiene que ver con el impedimento a postular a personas condenadas por graves delitos, secuestro, homicidio, terrorismo, narcotráfico, aun cuando hayan cumplido su condena. Pero por cálculo político, esta ley no se aprobó. ¿Debería hacerse quizás un esfuerzo en el Congreso para impedir que personas con estos antecedentes graves se presenten a postular a la presidencia? Sí, yo creo que este tema tiene que estudiarse bastante bien, pero en principio sí, ¿no? O sea, aquellos que han cometido faltas graves, bueno, puede ser un peligro para la, ¿cómo se llama?, para la comunidad, ¿no? Por el tema de la reincidencia, ¿no? Pero por otros lados dicen, bueno, ahí ya purgaron su condena, ya hicieron, ya se arrepintieron, propósito enmienda, etcétera. Bueno, algunos salen, dicen, ya ahora me empomiendo a Cristo, por decir, y de repente no es así, lo usan para engañar, ¿no? Es, hay que ver dónde se corta la línea, ¿no? Y que tampoco sea algo de una forma de que sea para inhabilitar al enemigo en lo político, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, señor Neuhaus, por esta entrevista el día de hoy. Le agradezco su predisposición. Muy amable. Qué ocurrencia, Mayra. Muchísimas gracias. Y cualquier cosa a disposición. Por supuesto. Y esperamos verlo aquí en el CD Perú 21 pronto. Bien. Era Carlos Neuhaus, el presidente del PPC, que estaba con nosotros hablando de coyuntura política. Hemos hablado, por ejemplo, de los partidos, de la cantidad de partidos que se van a presentar en 2026. Se prevé entre 50 y 60. También hemos hablado del saldo Alberto Fujimori. ¿Qué va a pasar con el Fujimorismo? Él dice que es muy pronto, que todavía esto tiene que darse un tiempo, pero que dentro del Fujimorismo hay figuras notables que tienen pensamiento moderno. Bien. Regresamos con más información entonces.